ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos acerca de este tema pero hoy lo quiero volver a tocar qué está pasando con el tema de los hackers que está haciendo o que no está haciendo bien el juego para frenar y te voy a pedir que en el comentario fijado llenes una encuesta vamos a ver si este hacker que te voy a presentar merece o no ser baneado la cuenta quizás no definitivamente pero si quizás unos 100 200 300 días para ver si juntos como comunidad podemos colocarle un freno si yo te voy a ser sincero yo soy venezolano vivo en el país más complicado de latinoamérica y aprendí algo aprendí que la impunidad hace que la gente no le tenga miedo a las consecuencias de los actos negativos y yo siento que este juego está haciendo eso mal no hay consecuencias severas y veo que muchísima gente ojo muchísima gente con cuentas avanzadas están haciendo trampa no tan sólo te estoy hablando de los hackers que son evidentes como en este gameplay si de esto que explotan como loco sino también de las cuentas que están siendo utilizadas con los hacks silenciosos hay vídeos en youtube hay vídeos en facebook hay vídeos en todos lados hay inclusive comunidades en discos y en tele eran vendiendo este tipo de trampas yo como creador de contenido y como persona que pertenece a la comunidad yo les puedo decir que a mí este tema mente este sé muchísimo veo que el juego no ha hecho algún sistema que verdaderamente frene a los tramposos y que le vuelva a dar esa confianza a los jugadores tanto de ligas altas como de ligas bajas de que al menos el tema de los hackers está controlado te voy a colocar más o menos este gameplay para que vayas viendo lo que sucedió esto es reciente yo me hago en el día campeón la mayoría de las veces y pues me estoy consiguiendo más y más este tipo de acciones negativas estas personas que les gusta hacer trampas solamente son personas que dañan la experiencia de usuario del juego el juego no debería de tener ningún tipo de compasión y de verdad que es demasiado complicado yo como como que ahora el contenido es complicado tengo que hacer un vídeo subirlo a youtube explicar qué pasó en qué momento y no debería ser tan complicado denunciar estas cuentas que hacen este tipo de daño al juego si estamos hablando que son cuentas utilizadas para perjudicar solamente al juego la experiencia del usuario esto es este tipo de tramposos hacen que la gente nueva se vaya y nosotros que llevamos mucho tiempo tarde o temprano nos cansamos de situaciones como estas leí un comentario por allí diciendo pinceladas mi hermano estaba en liga plata diamante algo así y abandonó el juego porque estaba cansado de los hackers y comenzaron a aparecer los farmers él es el segundo punto que me entristece muchísimo ya son años que no se le da solución a este tipo de problema los farmers sí que son los mismos tramposos que también quieren bajar de liga a liga diamante hacia abajo para distribuir fácilmente a los novatos a las personas que apenas están llegando al juego yo de verdad que te pido de corazón déjame tu opinión acerca de todo esto a ti te está afectando cada cuánto te salen hackers vamos a ver perfil para que tú veas la cuenta cada cuánto te salen hackers y cada cuánto te salen farmers porque para mí los dos pertenecen a la misma categoría de tramposos y deberían de ser penalizados severamente si no con uno o tres días debía ser penalizado hasta con 100 200 días para poder limpiar de verdad al juego y que vuelva a ser el juego que era antes yo sé que hay muchísimas cosas negativas que la gente se queja balances nerfeos los eventos pero de verdad que el tema de los hackers es lo más triste porque es algo que yo personalmente no puedo controlar si no juego y me pierdo un evento bueno no jugué y me perdí un evento pero si tengo poco tiempo en el día y me pongo a jugar y de 10 partidas 7 me salen hackers es triste ok fíjate antes advierto pertenece a un clan conocido yo yo sé que hay gente yo yo sé que hay gente de este clan que visita este canal y ojo no estoy diciendo que el clan sea hacker pero si estoy diciendo que esta persona evidentemente usa hack si algún tipo de hack entonces se los aclaro para que eviten dejar los comentarios típicos pinceladas eso es mentira no sé siempre que hago un vídeo de este estilo y expongo a alguien el clan y esa persona se ofende y no es la intención yo no estoy exponiendo algo que no existe estoy exponiendo algo que sí sucede y este amigo me lo conseguí múltiples veces múltiples veces en ese mismo día ojo sí ok fíjate es una cuenta bastante avanzada ese es lo primero que me llama la atención está en liga maestro y tiene bastantes copas y de verdad que tiene bastantes victorias totales casi 4000 su cuenta está muy pero muy avanzada hay que ser sincero y yo creo que esta clase de cuentas que usan hacks no tienen miedo a ningún baneo por eso es que el juego debe de hacer algo no tan solo un sistema que sí funcione que frene a los tramposos de los hacks silenciosos porque son muchísimos los que están usando hacks silenciosos de verdad que a veces uno ya no sabe qué hacer son tantos que usan esta clase de trampas que a mí no me alcanzaría el día para denunciar o hacer videos como éste porque son demasiados el juego tiene que hacer algo y de verdad que con mucho amor le pedimos a pepsonic que haga algo lo más pronto posible yo siento como veterano del juego que el juego no ha hecho algo oportunamente si con la velocidad necesaria necesitamos un sistema anti trampas urgente que si sirva ok fíjate en una cuenta súper avanzada yo opino que esta clase de gente tramposa debería de ser baneada si no es definitivamente quizás unos 100 200 días para que haya ese precedente y los jugadores comiencen a tener miedo de que su cuenta puede ser perdida si yo hasta el momento quizás denuncia de este jugador como he denunciado muchas veces antes a cuentas similares y luego me vuelve a conseguir la cuenta a los días y como si nada hackeando espero que pepsonic vea no tan solo este vídeo sino vea el resultado que yo se lo voy a pasar el resultado de la encuesta que ustedes van a hacer a ver si esta clase de tramposos y esta cuenta necesita ser baneada bueno gente yo hago este vídeo simplemente porque quiero mucho el juego fíjense como esta clase de jugadores simplemente dañan la experiencia que hay gente que trabaja todo el día que se mete al juego a distraerse si a pasar un un ratico al menos compartiendo con su clan con sus amigos con su dúo o solo yo lo hago solo y de verdad que esta clase de jugadores solamente dañan todo lo que significa war robots si todo el significado que hay detrás de este juego genial esta clase de jugador es simplemente lo mancha yo aclaro que no me estoy metiendo con el clan ojo no pero si hay alguien de este clan deberían de expulsar a estos tantos se me quebró hasta la voz gente de verdad que me entristece mucho este este tipo de cosas que no suceden nada de verdad no sé qué más decir pase amor para todo el mundo gente se les quiere bye bye